¿Qué es el Parque de Bomberos de las Rozas? Estamos en el Parque de Bomberos de las Rozas y hemos tenido la ocasión de ver dos ejercicios importantes de simulacros realizados por los cuerpos de bomberos de la Comunidad de Madrid. Hemos podido contemplar lo que es un riesgo en EBQ, es decir, un riesgo o un accidente que puede tener riesgo nuclear o bacteriológico o químico, y donde hemos podido ver cómo el equipo de bomberos está neutralizando la zona y actuando en lo que es un accidente involucrado con un camión que puede transportar líquidos o sustancias peligrosas. Hemos visto también un alcance de vehículos con una persona atrapada dentro y la verdad yo creo que las escenas son muy espectaculares, lo que supone que en muy pocos minutos el despliegue de todos los profesionales, la excarcelación y la adecuada atención del posible herido, pues podemos ver cómo los madrileños estamos en muy buenas manos. Los 1.300 bomberos de la Comunidad de Madrid reciben, el año pasado nada más han recibido que 5.200 cursos de formación, es decir, cada uno de ellos recibe una formación muy especializada de forma que estén siempre totalmente preparados para cualquier tipo de riesgo. Uno de los ejercicios que se realizan es precisamente los simulacros, lo más real posible, como son los dos que acabamos de contemplar. El año pasado tuvimos 432 sucesos que han involucrado a unidades de las dotaciones de bomberos, como acabamos de ver en los simulacros, es decir, esta preparación hace que en todas esas situaciones podamos, en un periodo de tiempo muy corto, pues podamos atender adecuadamente a las personas involucradas en el siniestro. Estamos hablando de unos tipos de siniestros en los que evidentemente está en juego la vida y la integridad física de las personas involucradas en el siniestro, pero también podemos contemplar riesgos medioambientales, riesgos de contaminación y además, obviamente, también podemos poner en peligro la vida o la integridad física de las personas que participan en la salvación y, por lo tanto, en los cuerpos de bomberos. ¡Gracias!